¡Llueve! 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 ¿Quieres que se me engañó? ¡Sí! ¿Qué nos va a pasar? ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Pase! ¡De nuevo! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Llueve! ¡iane! ¡Una casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Llib! ¡Llueve! 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 ¡Gracias! 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 I could not hear my voice Did you feel, didn't you? The sound in the beginning was horrible I could not listen to the bass The system was in front of my ears No, it was behind my ears So I would catch everything to hear through this ¡Gracias!